hola bienvenidos una vez más al canal postres delicia algo más hoy os traigo un vídeo donde os muestro cómo decorar esta tarta de pistacho es una tarta con un bizcocho de vainilla con una combinación de sabores usando una batte cream y crema de pistacho con una decoración muy bonita muy sencilla usando stencil en la cajita de información te dejo el link del bizcocho de vainilla y la receta de la batte cream ahora empecemos con la decoración ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.